Saludos amigos de Confineda Chacón, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esta edición en la que compartimos escena con Ana Gabriela Galeas Perdomo. Gabriela Galeas. Gaby Galeas. Esa soy yo. Esa es ella. Así me dicen Juan Carlos. Esa, ¿cómo te dicen? Gaby Galeas. Gaby Galeas. Sí, Gaby Galeas o Gabriela. Últimamente Gabriela. Gabriela Galeas. ¿Y qué ha determinado que últimamente sea más Gabriela que Gabi? No sé. ¿Pasaste de niña a mujer o Gabi es más del... Quizá me da como más seriedad Gabriela Galeas. Pero me es indiferente realmente como me digan, o Gaby Galeas o Gabriela. Ya. Bueno, Gaby está, es del staff de talentos de El Hilo, programa que está teniendo un tremendo éxito en Canal 5 y hemos querido conocerla, conocerla más, para que el público también tenga otra percepción o conozca más detalles de Gabriela. Porque normalmente uno cuando está en escena, pues hace un poco de actuación. Pero detrás de eso, ¿quién eres? Claro. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Bueno, creo que soy una mujer bien luchadora, soñadora y creo que persistente. O sea, si quiero algo, persisto, persisto, persisto hasta conseguirlo, lo que quiero o algo parecido a lo que yo quería. Pero sí, he sido muy persistente en mi vida, creo, Juan Carlos. Porque ante la adversidad, ¿ese carácter se ha fabricado, se ha construido porque ha sido adversa la vida o ha sido muy amable contigo? Claro, porque a veces uno no nace con todas las oportunidades dadas y creo que uno tiene que buscarlas. A veces como las dificultades, ya sea económicas o las dificultades sociales, te forjan a vos. Y creo que un problema vos lo tenés que darle la vuelta. Porque hay algunas personas, Juan Carlos, que nacen con todas las oportunidades ya dadas. Que nacen quizás con todos los contactos, que nacen con todo el dinero, que nacen ya con todo dado. Y a pesar de eso, no sobresalen o no cumplen sus sueños. Creo que es más de actitud. Ok, tengo la percepción de que, no sé, pensar que estar en Canal 5, estar en el hilo, estar donde estás, te hace una mujer exitosa hasta ahora. Sí. Y alguien podría tener tu edad, tu carrera, tu esfuerzo y no tener donde la escena que hoy disfrutas. Sí. ¿Te sientes afortunada entonces? Me siento muy afortunada. Me siento muy afortunada y creo que quizás una consentida de la vida y de Dios. Porque al final donde yo le he apuntado, sí realmente creo que ha sido el trabajo también y el esfuerzo que he dado en todos los años. Pero donde yo he apuntado, se me ha abierto la puerta, se me ha abierto algo para lograrlo. ¿Te habías imaginado estar donde estás ahora? A la edad que tienes. Sí y no. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Porque sí me había imaginado y sí sabía de que mi esfuerzo iba a traer frutos y siempre me lo decía, cada vez que me despertaba a las 5 de la mañana y me dormía a las 11 de la noche todos los días. Yo decía, todo sacrificio vale la pena. Todo sacrificio vale la pena. Y no, porque quizás no me imaginaba el tiempo, no me imaginaba que iba a ser en el 2022, no me imaginaba que me iba a tener que ir a otro país y luego regresar. Y eso creo que ha sido, no sé, ha sido muy bonito creo la aventura de la vida que he tenido hasta el momento. Bueno, me atrae la atención, me llama la atención varias cosas que repreguntar, pero primero la fotografía, a ver si me ayudas a describirla. Este es el equipo. El hilo. Estos son mis dos compañeros, Suheilin Clemente y Miguel Caballero Leiva, con quienes estoy compartiendo frente a pantalla, porque tras nosotros hay todo un equipo de producción, Carolina Martínez que es la directora, todos los jefes de piso, camarógrafos, todo el equipo que conforme el hilo, producción, Aurita, Mildred, todo. ¿Sale también Betty? Betty también, claro, sí, Betty. Ok, ¿es un momento dulce este? Sí, es un momento dulce. ¿Has tenido menos dulce? He tenido momentos menos dulces, Juan Carlos. Pero hoy disfrutas lo que estás haciendo. Claro, lo disfruto, es muy diferente lo que estoy haciendo a lo que había hecho antes en la comunicación. Bueno, siempre he trabajado en entretenimiento, pero estuve trabajando en un programa de competencias donde es un formato muy diferente y presentaba, también redactaba. ¿Televisión? En televisión, sí, en televisión. Y también trabajaba en un morning show de radio, donde también era un formato muy diferente, sarcasmo, ironía, risa, o sea, como que transformar las noticias a veces malas del país en una forma irónica y decirlas en una radio. Ajá, de esos programas en radio que son muy juveniles. Claro. Me lo estoy imaginando así. Sí, de los que te levantan, o sea, a las seis de la mañana yo tenía que ser la muchacha que vos encendías y a pesar de que había tenido cualquier otra cosa, ella tenía que estar feliz. ¿Ella cuántos años tenía ahí? Ella ahí tiene, creo que como 25 años, 24, más o menos. ¿Esto es en San Pedro Sula? En San Pedro. ¿Extrañas eso? No sé si extraño, creo, porque creo que agradezco ese momento, porque por ese momento estoy acá. Bueno, decías, vamos a entrar en cada episodio de tu vida profesional y también un poco personal, pero cuando me dijiste viajar a otro país, tengo aquí que estuviste en Argentina, estudiando comunicación. Sí, estudié una maestría allá. ¿De qué? Es una maestría en periodismo, una maestría en periodismo investigativo y digital. Estuve dos años en Argentina. ¿Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Y creo que lo agridulce, se puede decir de mi experiencia, fue que estuve en tiempo de pandemia, yo me voy de Honduras el 13 de marzo del 2020 y cierro en el país el 15 de marzo del 2020. Yo estoy apenas aterrizando en Buenos Aires. Y recibo la, bueno, miro la cadena del presidente diciendo de que se cerraban los aeropuertos de Honduras y que había una crisis mundial. Entonces, la llamada que recibes de mi mamá, te vas a venir ahorita en un vuelo humanitario. Y yo le dije, no me voy a ir. No me voy a ir porque yo estoy dejando todo lo que he tenido en Honduras para venir a cumplir un sueño, para venir a cumplir una meta. Me había ganado una beca. Me había luchado para poder ganar una beca. Y mi miedo era, Juan Carlos, que qué tal si no vuelva a ver a mis papás. Es una pandemia. No sabíamos la enfermedad, no la conocíamos. ¿Qué tal si me da COVID en Argentina y no vuelva a ver a mi familia? Pero me quedé. ¿Te encerraste allá también? Porque en todo se cerró. Sí, sí, estuve encerrada. Lo mismo que sucedió aquí hasta junio, más o menos, que todas las medidas fueron bien estrictas. Y ya en julio, ya Argentina flexibilizó más, ya se conoció un poco más acerca del virus, cómo se podía controlar y todo eso. Entonces, ya salí un poco más. Pero los primeros cuatro meses, cinco meses que estuve, estuve en confinamiento, recibiendo las clases por Zoom. Ya apareció el Zoom como una novedad tecnológica. Exacto, como una novedad y algo que ya existía. Y bueno, estuve ahí hasta que en julio ya flexibilizaron más y pude salir un poquito más en un país en el cual no conocía nada. ¿Una buena decisión entonces? Sí, fue una buena decisión. Y no me arrepiento y la volvería a tomar cuantas veces sea. ¿Qué te dijo tu mamá, tu papá? Bueno, sabemos de que... ¿A cruzar los dedos? Sí. Sí, porque después no se podía mover. Claro, ¿no? Y sabes que ellos siempre me han dicho que yo siempre he sido una mujer muy temeraria y libre. Entonces, mis decisiones, ellos ya saben de que si yo las tomo, las voy a tomar. Llevo un punto después de que ya crecí y ya tenía como la libertad de decidir, ellos ya sabían de que yo había decidido esto y lo iba a hacer. Entonces, yo solamente les queda como apoyarme. Muy bien. Bueno, estamos con Gabriela Galeas, talento de Canal 5, en el programa El Hilo, en el ambiente de entretenimiento con nosotros aquí en Compineda Chacón. Haremos pausa comercial y seguimos después de la publicidad con más conversación con Gabriela Galeas. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Compineda Chacón. Estamos con Ana Gabriela Galeas Perdomo. Me decía, Gabriela, que fuiste a estudiar una maestría en Argentina. Queremos compartir la fotografía en la que ilustra mis compañeros. Con ellos fueron, ¿fueron 15? Sí, sí, ellos fueron mi generación. ¿De varios países? Sí, hay una chica de Ecuador que es Priscila, la que está en la última línea, de segundo. Hay una chica también de asiática que está en la segunda línea y había... ¿Mantienes comunicación con ellos? Sí, estamos en un grupo. Estamos en un grupo y seguimos platicando. ¿Alguien de por esta zona? ¿De Honduras o vos? Solamente yo, centroamericana, solamente yo. Me decían la caribeña. ¿La caribeña? ¿Y eso? ¿Qué decías? Me decían la caribeña porque ellos siempre pasaban alucinando las islas del Caribe. ¿Probatán y todo eso? Exacto. ¿Probatán, Tila, Huana? ¿Las presumías? Bastante. Todo el tiempo las presumía, Juan Carlos. Y eso creo que siempre lo hacía porque hay muchos hondureños que a veces se van del país y lo que hablan son las cosas negativas de nuestro país. ¿Qué percepción hay en el exterior o en Argentina de Honduras? Además de la buena que me dicen sobre las islas. Bueno, dicen que es la ciudad más peligrosa del mundo, San Pedro Sula. Hablan mucho de los inmigrantes también. Creo que esas son dos cosas. Sí, hay muchas. Hablan de las caravanas. Bueno, todos mis compañeros eran periodistas, comunicadores, entonces están enterados de todo. Y me hablan mucho de las caravanas, de la inmigración. Pero también conocen de las islas. Entonces, yo siempre trataba, Juan Carlos, de hablar de las cosas bonitas de Honduras. Porque ya tenemos suficientes personas que, como te digo, hablan cosas malas, hablan de la delincuencia, hablan de la falta de oportunidades. Pero, ¿por qué no hablar de las cosas lindas que tenemos? Porque sí hay muchas oportunidades y muchas cosas bonitas en el país. Claro que sí. ¿Eres de Santa Rosa de Copán? Sí, nací allá. ¿Hasta los cuántos años? Solamente nací. Quizás primeros meses de vida. ¿Qué te hace la pertenencia? Toda mi familia materna es de Copán. Mi mamá es de Copán. Mi madre es de Copán. Mi abuela. Toda mi familia materna es de Copán. Entonces, mi sentido de pertenencia es por mi familia materna. ¿Y tu padre? Mi papá es de Puerto Cortés. Sí, es de Chivana. De Chivana, de Puerto Cortés. Entonces, creo que como que es un cruce. ¿Entre qué? ¿Qué ambientes? Entre playas, se puede decir. Algo más de pueblito. Creencias diferentes. Porque en Copán hay creencias muy diferentes, Juan Carlos. Todo. Por ejemplo, mi mamá me decía de que ella me dejó enterrado en el ombligo en Copán para que yo siempre sintiera cariño en Copán. Entonces, mi mamá siempre me ha inculcado esas cosas, esas creencias. Y ella me decía, te dejé el ombligo en Copán. ¿Y lo crees? Ahí está mi madre. Sí, sí lo creo. Ahí está mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Se llama Rosadelia. ¿Y esa vena de comunicación es de ella o de papá o de mamá? Creo que es de ella. ¿Es extrovertida? Sí, es muy extrovertida. Sí, es muy extrovertida. Una mujer luchadora, Juan Carlos, nos sacó adelante con mi hermano, lavando y planchando. ¿En serio? En casas. ¿Y papá? Mi papá es soldador. Entonces, son dos papás que lucharon por nosotros. Y en la casa nunca le iba a faltar la comida a mi hermano Marlon y a mí. ¿Es mayor tu hermano? No, es menor tres años. Es menor tres años. Sí. ¿Él es Marlon? Sí, él es Marlon. Él es mi hermanito. ¿Qué hace Marlon ahora? ¿Ya está grande? Ahorita está estudiando, sí, está estudiando ingeniería. Y ya es todo un hombre. Y se deben de sentirse muy orgullosos, tu padre, de sus hijos. Sí, claro. Claro, porque está estudiando ingeniería, en logística y trabaja en una empresa importadora de carga marítima. ¿En San Pedro Sula o en Puerto Cortés? No, en San Pedro Sula. Sí, nosotros somos de San Pedro. Vivimos en San Pedro. ¿A qué edad te llegaste de Santa Rosa? No, bebé. O sea, solamente fue que nací allá. Unos cuantos meses quizás. ¿Del mero Santa Rosa? Del mero Santa Rosa, en el Hospital de Occidente nací. Ok. Y tu crecimiento entonces fue en San Pedro. En San Pedro Sula. ¿Al calor de qué? De la fiesta, de la radio, de la tele, del fútbol, de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. De club juvenil. Vengo de un hogar muy conservador, cristiano evangélico. Mi mamá, desde los cinco años que yo tenía, cinco años, comenzó a ir a la iglesia. Y nos inculcó a mi hermano y a mí. Yo cantaba en la iglesia. O sea, que tenés talento por el canto. ¿Vos cantás? Sí, sí, a veces. Entonces, crecí en la iglesia. Entonces, crecí, fue como, crecí como en una burbuja, se puede decir, Juan Carlos. Porque yo solamente salía con grupos juveniles de la iglesia, hacíamos retiros, hacíamos campañas. Y de repente, esa niña a los 20 años, 21 años, comienza a trabajar en medios de comunicación. Comienza a trabajar en una radio. Y yo tenía en ese momento cargos en la iglesia. Yo cantaba en la iglesia y era maestra de escuela dominical. Pero como comencé a trabajar en una radio circular, hubo un conflicto. Y no puedo seguir cantando en iglesia por hacerlo. Entonces, esa niña conoció primero, o sea, el mundo completo en la radio. O sea, comenzábamos a cubrir ya eventos, de fiestas, de bares. Y yo nunca había estado en esos ambientes. Entonces, fue como que cumplir mis sueños, pero transformarme completamente. De salirme de un hogar cristiano a un mundo que yo desconocía. Y ese conflicto, ¿cómo lo manejaste? Sufrí, sufrí en algún momento porque yo no estaba acostumbrada a la maldad. Yo no estaba acostumbrada, quizás, a la mente. ¿Por qué categorizas maldad? Porque, ¿sabes de qué? Comencé a conocer el libertinaje, se puede decir. Comencé a... Yo creía ingenuamente en las personas. Y no todas las personas tienen buenas intenciones. A eso me refiero. Entonces, por eso fue. Por eso fue. Y comencé en medios. Y al final creo que esa muchacha fue madurando y conociendo muchas cosas que no había vivido. ¿Eso te hizo más fuerte o más... Sí, más fuerte. O más débil. Más fuerte, creo. ¿Era frágil? Era vulnerable. Era vulnerable. Era vulnerable porque... Imagínate una muchacha de iglesia. Sí. Que nunca salida en ningún lugar. Entonces, se enfrenta a todo eso y comienza a conocer todo. Era como fácil envolverla, vulnerable y todo. Entonces, así. Pero me hizo muy fuerte. Y creo que las enseñanzas de mi mami y de mi papi siempre han hecho que yo sea una persona muy madura. Y saber realmente qué quiero en la vida. Siempre he estado muy segura de lo que quiero. Y he ido por el camino siempre del bien. ¿Hubo daño en ese camino? Sí, sí hubo daños. Hubo daños. ¿Emocionales? Emocionales, muchos. ¿Te enamoraste? Me enamoré. ¿Te traicionaron? Sí. Así. ¿Dejaste de creer? No. Nunca he dejado de creer en el amor, ¿sabes? A pesar de cualquier como mentiras o cosas así. Nunca. Porque creo que el amor es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. ¿Has mentido? ¿Has engañado? ¿Como de infidelidad o algo así? No. Digo, ese engaño que sufriste, ¿alguna vez...? ¿Yo lo he hecho? ¿Sí? No. No. ¿Entiendes mejor la vida? Claro. ¿Cómo la defines? La vida la defino como un libro de muchos capítulos. Y a veces en algunos capítulos te vas a detener más. ¿De buenos y malos? Buenos y malos, exacto. A veces en algunos capítulos te vas a detener más. Y a algunos lo vas a pasar rápido. Porque te van a aburrir. Y hay algunos capítulos a los que vas a querer regresar. Sí. Pero usted tiene que seguir avanzando. No puede estarte regresando a los mismos capítulos. Bueno. Interesante la conversación con Gabriela Galeras. Estamos en Compineda Chacón. Hacemos pausa comercial y regresamos. Mucho que platicar todavía. El nuevo Serenervon Cápsulas con solo dos al día mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente. Serenervon. Activa tu mente. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes en Compineda Chacón a través de TSI. Compartiendo opinión o plática o charla. Es una conversación más bien, ¿no? Una conversación bonita. Yo estaba nerviosa, Juan Carlos. ¿Sigo nerviosa? Porque... No, no parece. No parece. No sé, a veces me cuesta hablar un poco de mí. A pesar que me gusta escuchar y que la gente me cuente de ellos. Pero hablar de mí ya... ¿Te gusta el género de la entrevista en esto? Sí, bastante. Bastante. Bueno, en el programa En el Hilo tengo un segmento que se llama Entre tú y yo. Ajá. ¿Están en escenas solo dos? Exacto, exacto. Solamente nosotros dos invitados y les voy platicando. ¿A quiénes has tenido? A Isabel Zambrano, a Reli Maradiaga, a Carmen Boquín y también he tenido a Bimbo, a Nono. ¿Y cómo se te da? Bien, bien. ¿Lo disfrutas? Lo disfruto mucho porque me conecto con la gente, trato como de escucharlas. Porque todos tenemos algo que contarnos. Todos tenemos historia. Pero ¿y quiénes se bloquean más? Y es como difícil entrar y... Entonces, cuando sucede eso, es como que tenés que prestar atención a cuál es su punto de quiebre y seguir ahí. Bueno, tendré que interpretar entonces. Y seguir ahí. Y seguir ahí. ¿Tienes novio? No, por ahora no. ¿Por qué? Porque no he conocido, creo, a esa persona aún que sea la adecuada o que yo sea también la persona adecuada para él. ¿Lo buscas? No, estoy dejando que me encuentre. ¿Aparecerá? Va a llegar, creo. Creo fielmente en la conexión de alguien. ¿Tienes plazos? ¿Para encontrarlo? Sí, porque digo, hay quienes piensan, a los 30 me caso, a los 35 tengo mi primer hijo. No, creo, no, nunca he sido de plazo. ¿Nunca te lo planteaste así? No, nunca he sido de plazo. Bueno, voy a cumplir 30 años y no tengo un plazo todavía definido. No sé. ¿Crees en el matrimonio? Sí, sí creo en el matrimonio. No sé en qué momento voy a decidir casarme, pero sí creo en el matrimonio. ¿Qué te hace sensible? Me hace sensible, creo que la injusticia con las demás personas y la falta de empatía. ¿Qué te enoja? Me enoja que humillen a los débiles o que humillen a las personas que tienen menos facilidades que otras en comparación. ¿Qué te hace fuerte? Mi mamá. Mi mamá, porque creo, cada vez que yo me quiero rendir, me recuerdo que tengo una familia y una mamá que luchó por mí todos los días y que ella no andaba pensando y que ella no andaba tratando de rendir y que ella decía, hoy no quiero ir a trabajar, hoy no quiero ir donde, bueno, salvo a todas las, ¿sabes qué? Todas las señoras a las cuales ella trabajaba en las casas, ahora me miran grande. Y la saludo y todo y me siento muy honrada realmente de mi mamá. Entonces esa señora no andaba pensando, Juan Carlos, no, no voy a ir, me voy a rendir. No. Eso es porque yo lo voy a hacer. Ella se graduó ahorita a los 40 años porque había llegado hasta tercer grado y estudió. Le pude ayudar ahora que ella me había educado y el hecho de que yo tuviera un trabajo, me dio la facilidad de que yo le pudiera pagar la educación. Entonces, ¿cómo me voy a rendir yo? Esa señora a los 40 hacía cosas de matemática y de química. ¿De qué se graduó? Y se graduó de bachillerato acelerado en el colegio y después sacó enfermería. ¿Trabaja? Ahorita quiere sacar la licenciatura de enfermería. ¿A qué le tienes miedos? ¿Cuáles son tus miedos? Creo que le pase algo a mi familia y yo no estoy, no los puedo salvar. Yo no puedo hacer algo por ellos. ¿Te sientes protectora de ellos? ¿Te sientes que sos la fortaleza? No que sea la fortaleza, pero sí un punto fuerte. ¿Te hicieron fuerte para ellos? ¿Ellos te hicieron fuerte para...? Yo creo que yo me hice fuerte sola. ¿Viéndoles? Sí. ¿Viéndoles y viéndoles el ejemplo de ellos? ¿Algún sueño para ellos? Darles quizás, más que cosas materiales, que ellos se sientan confiados y plenos en todo sentido de la vida. ¿Te han expresado el orgullo por vos, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué quieres ser? Si ahora sabes lo que has logrado, pero ¿dónde está tu horizonte? Creo que los sueños cambian cada día, Juan Carlos. Creo que simplemente voy pasando y voy trazando, me meto a veces a corto plazo y la voy alcanzando. Por ejemplo, cuando me iba, estaba afuera, yo decía, yo quiero terminar o continuar mis carreras y medios de comunicación en Televisentro. Ahora estoy acá. ¿Siempre soñaste con venir acá? Sí, sí. Y se me dio. ¿Cómo fue la llamada para acá? Yo escribí por LinkedIn, la red. ¿Pero no sabías nada del hilo? ¿No había nada de vinculado? No, no había nada del proyecto, nada. ¿Simplemente? Yo mandé un mensaje, yo mandé un mensaje, yo estaba todavía estudiando. ¿En Argentina? En Argentina. Y mandé un mensaje y dije, buenas noches, soy una periodista de Honduras y estoy estudiando por una beca y voy a regresar a Honduras y quisiera que revisaran mi perfil para saber si me ajusto a algo, algún proyecto. Y me contestaron. ¿Sabes que no me imaginaba que me iban a contestar? ¿Quién tomó el texto? ¿Quién? ¿La comunicación? ¿Lo sabes ahora? Sí, 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 sí. Ahora lo sé, sí, en la parte ejecutiva del canal. Y me siento como feliz porque si no hubiese sido por ese mensaje que no me... Yo me atreví y decía, ¿qué tal si no me leen? Pero es un tiro al aire, así como que... Exacto. ¿Qué pierdo? Exacto, ¿qué pierdo? Y creo que todos debemos de ser así, Juan Carlos. O sea, para cualquier cosa, o sea, usted que nos está viendo, o sea, lo que usted quiera. Sí. Lo que usted quiera hacer, ese trabajo, esa llamada, ese viaje, mande ese mensaje, haga esa llamada. Y fue así, creo, y todas las cosas en mi vida han sido así. ¿A los cuántos días te respondieron o cuánto transcurrió entre que mandaste el mensaje y estabas contratada? Bueno, mandé el mensaje y estaba trabajando cinco meses, todo el proceso. ¿Mientras no hubo nada? No, sí, hubo respuestas del mensaje, a los días, luego entrevistas, vine siete veces a entrevistas. Y me acuerdo de que yo estaba en San Pedro todavía y venía solamente a la entrevista y me quedaba hospedada porque a veces solamente venía a una reunión acá. Y me quedaba hospedada en un hotel que queda acá por el mercado porque no podía estar gastando en hotel todo el tiempo. Entonces yo decía, yo tengo que ir a esa reunión porque qué tal si en esa reunión ya se define. ¿Nunca abandonaste? Nunca, nunca, Juan Carlos. Nunca les dije yo no puedo reunirme porque estoy en San Pedro. Nunca. Si ellos me decían, Gaby, te necesitamos aquí a las tres de la tarde, mañana yo estaba ahí. Gaby, te necesitamos mañana a las diez de la mañana, yo estaba. ¿Cómo hacías allá? No hubo allá en San Pedro en casa, mamá, papá, Gaby, es la cuarta vez que estás yendo, mirá, estás gastando dinero. Sí, y mamá, y mamá. A lo mejor no va a salir. Mi mamá, ¿sabes por qué? Porque antes de comenzar a trabajar me salieron muchas, muchas ofertas de trabajo. ¿En San Pedro Sula? En San Pedro Sula, como tres o cuatro. Y a todas les dije que no. Y no tenía nada seguro acá. Pero yo estaba decidida y estaba esperando que iba a comenzar a trabajar acá. Entonces mi mamá me dice, porque incluso me llamaron para un cargo público y yo dije que no. Entonces cuando pasa eso me dice mi mamá, Gaby, ¿estás segura? ¿Y si no te llaman, hija? ¿Y si te quedas sin trabajo? ¿Qué le decías? Sí me van a llamar, mamá. Sí voy a trabajar. ¿Cómo le contaste cuando te...? Cuando ya les conté, cuando ya les conté y les dije, mamá, me llamaron, me mandaron el correo que ya me dijo. Él me dice, siempre me dicen de que yo me lanzo a veces sin paracaídas y que lo importante y lo bueno de mí es que siempre el paracaídas me sale. Y creo que es Dios nada más, Carlos. Es Dios de que al final, después de tanta lucha, 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 Él conoce nuestras acciones, nuestro sentir, ese paracaídas se abre. Qué bonita historia. Había que conocerlo, había que platicar con Gaby para conocer ese detalle porque probablemente muchos no... Sí, porque a veces te miran en la pantalla, te miran arreglado. Sí, y se magnifica la imagen y cree que todo detrás de esa imagen es... Sí. Es... Algodón dulce. Superficial, exacto. O sea, solamente miran tu éxito, pero no miran todo el camino y el proceso que has pasado. Increíble. De verdad, te felicito. Muchas gracias, Juan Carlos. Pausa comercial. Regresamos con Gaby Galeas. No se complique con el dolor. Tome Aliviol Forte, la pastilla que pega más fuerte. Y si quiere aliviar la tensión, tome Aliviol Flex. Bote el estrés con Aliviol Flex. Estamos con Gabriela Galeas. Gabriela me dice que la persistencia, insistir, insistir, creer, creer, le hizo conectarse a través de una red con el canal hasta que finalmente la llamaron después de varias entrevistas y ha sido cumplir una de sus metas seguramente, ¿no? Estar en Televicentro. Y yo le preguntaba por cómo fuese esa noticia para mamá. Y pasaba una oportunidad a otra, 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 y se dejaba escapar creyendo que esta iba a llegar, esta noticia llegó. Ahora quiero el momento, Gaby, cuando te toca salir al aire. ¿Cómo fue? ¿Fue ansiedad o emoción? ¿Estabas nerviosa? Nerviosismo, nerviosismo, es más, incluso hasta el hecho de saber que te vas a poner es un... La ropa, la tuenda. Exacto, la ropa. ¿Quién no decide? No, al final fue una decisión en equipo, producción estuvo atento a lo que íbamos a usar el primer día. Entonces creo que hasta ese punto, porque hay otras cosas mucho más importantes como contenido, lo que vas a decir y todo, pero hasta eso te da nervios y hasta eso te abruma mucho. Y fue muy emocionante el primer capítulo. Gracias a Dios tuvimos una muy buena invitada, que las personas esperaban mucho, a Candle. Entonces creo que al final fue como divertido, lo disfrutamos mucho y creo que eso es el secreto, disfrutar lo que vas a hacer. Entonces, tengo la bendición de que lo que me genera dinero y mi trabajo es algo que disfruto. Pero sí, me puse muy nerviosa y todos los días me pongo nerviosa el hecho de, Juan Carlos, ¿sabes qué? Si me equivoco, yo misma me enojo conmigo. ¿Sos exigente? Demasiado. Demasiado conmigo misma, o sea, y me castigo y me digo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Pero lo tuyo se mira muy natural, es decir, sobre todo quien trabajó en radio, que son muy espontáneos, improvisan mucho y tienen esa habilidad o talento. Sí, de improvisar. De improvisar. Pero de repente digo una palabra mal, digo un número mal o algo. ¿Qué te dijo Miguel? ¿Qué te dijo Carolina, tu productora? ¿Qué se dijeron entre ustedes después de terminar el primer programa? Nos emocionamos, nos emocionamos, nos felicitamos, nos felicitamos y cada día igual nos decimos las cosas que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Carolina, increíble, o sea, con tanta experiencia, tantos años, ella ya sabe qué es lo que tienes que mover o corregir y todo. Entonces estoy aprendiendo muchísimo de ella, muchísimo. Muy bien. ¿Te gusta el fútbol? Sí. No sé mucho. ¿Cuánto te gusta? Me gusta, no sé, un seis, siete. Y sos del verde. Soy maratón. ¿Sos feliz? Soy feliz. Aquí está, esta es la familia. Esta es la familia. Tu hermano, tu padre, tu madre y vos. Yo, sí. Fuimos a ver maratón. ¿Quién te hizo maratón? Mi papá. Don Ramón Antonio. Don Ramón Antonio. Galeas Medina. Sí, se ven, realmente son felices. Sí. Estamos muy felices. Estábamos viendo a maratón. Fue de los últimos días que yo estuve allá en San Pedro antes de... ¿Te visitan o los visitas? Los visito. ¿Cada cuánto? Bueno, últimamente he ido muy poco porque he trabajado los fines de semana, pero trato de ir cada 15 días, cada tres semanas más o menos. ¿Los extrañas cuando estás distante de ellos? Sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Siempre he sido muy independiente. ¿No se vienen? No, 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 ellas tienen, mi hermana tiene su vida allá, mis papás también, gracias a Dios tenemos nuestra casa allá, entonces, no. ¿Qué extrañas de San Pedro? Mi familia. Además de tu familia. Mis amigos. ¿Qué te dicen tus amigos? Que le siga metiendo ganas, que siga siempre trabajando como lo hago porque me dicen que yo trabajo como loca, que siga trabajando así y que me quieran mucho y que me apoyan en todo. ¿La gente de la radio? Igual, igual, la gente de la radio, yo les tengo mucho cariño, mucho agradecimiento porque cuando te decía, conocieron a esa pequeñita y que tenía muchos sueños y que tenían que pulir y lo hicieron, Alan Vallecido, Carlos Zúñiga, eh, todas las personas, todos los que han sido mis jefes, yo les agradezco mucho, Juan Carlos, mucho, porque es al final increíble en mi trabajo. Sí, es Alan Vallecido, luego, luego, es hermano de Gustavo. Sí, me gustaba. Son geniales, son, son talentosos. Sí, son los hermanos Vallecido de hace años. Bueno, entonces, por medio de él, me forjé mucho y me formé increíble, aprendí mucho de él. ¿La capital es lo que dicen mientras uno está en San Pedro, de Bucigalpa? En cierta parte sí, ¿sabes? ¿Te has adaptado o...? Lo que pasa es que acá, en Tegucigalpa, ustedes son más diplomáticos. Ustedes. Ustedes son como bien diplomáticos y nosotros en San Pedro somos como más sueltos. Ajá. Y acá no, acá son como más calculadores, más... Menos expresivos. Exacto, se puede decir. O sea, menos lenguaje corporal, San Pedro es ese. Sí, exacto, exacto, nosotros ahí hay... Sí, se habla con el cuerpo, expresiones, las manos. No, claro, o sea, los capitalinos ya cuando ya entras en confianza y los conoces, sí. No, pero dicen que yo no soy capitalino, pero he vivido aquí... Toda... Bueno, una... La parte de tu vida. Yo vine de 18 años a Teguc. Ajá. Pero sí, yo estudié en San Pedro y los capitalinos son fresas. Ese es el término que aplican siempre, son fresas. Son creídos. Son creídos. ¿Y son creídos hasta cierto momento? Sí, yo te digo que son bien más reservados para abrirse. ¿Qué te gusta de Teguc? Me encanta eso, me encanta mucho la diplomacia, todo lo protocolario que hace, me gusta mucho. Y hay lugares muy lindos aquí para salir también. ¿Por ejemplo? Entonces me gusta. Bueno, muchos restaurantes ricos. ¿Te gusta la comida? Sí, me encanta salir a comer. ¿Qué comes? Me gusta mucho los mariscos, me encantan los mariscos, me encantan los mariscos. Me encantan las pastas también. Y me gusta conocer lugares. No cocino. ¿No te gusta? No puedo. ¿Por qué? No puedo. Ni ganas de aprender, pero aquí hay programas de cocina. Sí, yo sé que hay programas. Saludos para Laura Pérez. Pero yo no tengo el talento que tiene Laura. No puedo. ¿Te gusta cantar? Sí, un poco. ¿Karaoke? ¿Karaoke, sí. ¿Y cuál? ¿Qué música? De todo, un poco. Creo que lo que se venga. ¿Cacheras, románticas? Es románticas, más baladas. ¿Sí? Más baladas, sí, sí. ¿Cuál es la mejor, la que más se te da? No sé. No voy a cantar, Juan Carlos. Yo veo que después de la pausa lo mejor. Ok. Cuando regresemos, Gabriela Galea va a cantar en Compineas, Checos. Volvemos. La nueva sanadora ultra elimina los hongos en solo cinco días o menos. Sanadora ultra potente, ultra efectiva. Dígale adiós a los hongos con la nueva sanadora ultra. Me dice la producción que si soy capaz de hacer magia, tengo que hacerla cantar. Sería un fracaso para mí que Gabriela no cantara. No, no, no. No me haga sentir culpable, estamos. No, no, al contrario. Yo creo que tienes el arte, creo que. Tienes el talento y además tienes la personalidad de enseñar el talento. Sí, creo que, ¿sabes que hablamos de personalidad y de talento? Creo que a veces es más tu personalidad. Puedes tener todo el talento, pero si no tienes la personalidad o la persistencia... ¿Cuándo descubriste tu talento? Desde los cinco años sabía que yo iba a ser periodista. Porque tenía mi juego favorito de andar con los peines entrevistando. Y me ponía frente al espejo a presentar yo sola. Entonces mi mamá se preocupaba, y llegó un punto porque yo pasaba horas y horas hablando en el espejo, frente a mí. Entonces se preocupó, ¿qué le pasa a mi hija que tiene mí? Pero era porque yo tenía un noticiero y yo me mandaba y yo me recibía a mí misma. Y eso sí, ese era mi juego. ¿Viendo a quién creciste? Viendo a primer impacto. ¿Quién quería ser? María Celeste. María Celeste Raraz. ¿Gestos, posturas? Todo, posturas, sí, posturas. O sea, creo que el día que yo la conozca a ella, no, voy a llorar ahí. O sea, porque yo la miraba a ella, yo crecía y yo quería ser como ella. ¿Cómo se raba? ¿Cuál era el rojo vivo? No, era primer impacto. ¿Primer impacto? Primer impacto, sí, con Mirka, con Mirka de Llanos. Mirka de Llanos. Sí. No, yo me mandaba con el micrófono y tenemos más noticias. Y tenía, tenemos más noticias y vamos con nuestra compañera. Entonces yo me recibía a mí mismo y sí, aquí estamos. Y yo misma me mandaba las noticias, yo hacía. Y ese era mi juego preferido. Y me acuerdo que como yo tenía el pelo cortito, me ponía una toalla acá. Para tener el pelo largo. Ah. Sí. Y lo tenías corto porque te lo cortaban o no era decisión tuya. No, no era decisión mía. Tenía cinco años y me cortaban el pelito acá. Antes me ponía una toalla para tener el cabello largo como las presentadoras. Porque yo decía que todas las presentadoras tenían el cabello largo. Sí. ¿No te decía tu mamá que estabas... Sí, mi mamá me decía que le pasa porque habla solita en el espejo, mi hija. Pero después entendieron que era... Pero a los 10, 12 años seguías igual. A los 10 o 10, no, ya no jugaba en el espejo. Pero sí tenía la vocación y sabía de que iba a trabajar en los medios de comunicación. Entretenimiento. Entretenimiento. O noticias, o presentando. Creo que siempre entretenimiento, siempre me he inclinado por el entretenimiento. Creo que por mi personalidad, así como... ¿Cómo te defines? Bien extrovertida, bien como explosiva. ¿Nunca te dio miedo la gente? No. ¿Estar en público? No, nunca, no. Nunca. ¿Cantar en público? No, no, como lo hacían ellas. Señoras y señores, amigos de Compina de Tecón, a continuación... No, no, Juan Carlos no me puede cantar. Nos regala... No. Una pieza, no. Una pieza de... No. De Ana Gabriela. Ana Gabriela. Ana Gabriela. Ana Gabriela. Bueno, hasta que otra vez que yo me llamo Ana Gabriela, Ana Gabriela por Ana Gabriela. Porque mi mamá era fanática de Ana Gabriela. Sí, pero la voz es más como ronca. Es más súper aguda, sí. Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo amo se me va... Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, la producción lo hemos logrado. Más o menos. Bueno, no, de verdad que tienes todo el carisma, tienes todo el talento. Y siento que tienes el enfoque, además. Decías algo hace un momento que a veces uno tiene el talento, pero o no lo descubre o no lo canaliza. Se va, se dispersa. Si no se canaliza, pues está regado por ahí y no hace impacto. O no lo enfocas en el lugar correcto. Y no hace impacto. Así que, bueno, yo te quiero invitar a que sigas ahí, enfocado, enfocada por el lado que has elegido. Y parece que desde los cinco años lo tienes bastante claro. Así que no es fácil encontrar eso. Sí, es difícil, creo, porque vos te puedes ver bien y una carita bonita te puede abrir un espacio. Pero la carita bonita no te va a ayudar a mantenerte. No, sino que tu preparación, tu estudio, tu enfoque, te puedes ver muy bien. Pero, ¿qué ofreces más que eso? Si tu trabajo se te hace como fácil, es que sos dueño de él. Exacto. Claro. ¿Lo disfrutás? Lo disfruto mucho. Lo disfruto. Creo que los periodistas y los comunicadores tenemos ese sexto sentido siempre, agudizado, donde hay noticia, donde pueda haber interés. Y lo descubrimos, pues. O sea, al final nosotros tenemos un micrófono y una cámara en lugar de muchas personas que lo necesitan. Nosotros somos eso, que ellos necesitan. O sea, somos la voz de ellos y podemos cambiar realidades increíbles. Con una palabra que le decimos de una persona le podemos cambiar la vida. Sí. O desgraciársela. Sí. Bueno, Gabriela, quiero agradecerte que hayas atendido. Quiero decir que hace varias semanas hemos tenido pactada esta conversación, pero porque es una colega muy ocupada. Bueno, no, lo que pasa es que salieron muchos ahí. Eventos. Atrasos, eventos, grabaciones. En el mismo tiempo de grabación. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos mucho éxito y que sigas adelante. Muchas gracias. Y que tienes mucho talento, mucha capacidad y mucho por desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, Teora. Te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo. Y gracias por este espacio. Es un honor para mí haber compartido con vos. Gracias. Gabriela Galeas con nosotros aquí en Compineda, Checón. A ustedes, gracias por su atención. Los espero en la próxima. Gracias.